El día de calendario de adviento de hoy tenemos a Bio Green y nos mandaron dos cajitas, así que vamos a ver lo que hay adentro para descubrir. Me traje para cortar, las abro y les muestro. ¡Ay, qué ansiedad! Yo probé cosas de Bio Green, de maquillaje, y van súper súper bien, así que me dan ganas de probar cosas nuevas. Tenemos, de la línea Dermaelia, tenemos un gel de limpieza sin sulfato con hialurónico y manzanilla. ¡Ay! Me copa, me copa. He visto reseñas muy copadas. Y tenemos dos productitos más. Tenemos una hidratante que equilibra y matifica con hialurónico, niacinamida y orquídea, con FS25, es una crema de día, y una de noche con hialurónico, bambú, niacinamida y vitamina E. Acá se las abrí para que las vean cómo son. Una de día con FPS25, hidratante, antioxidante, seborreguladora, matificante, y otra hidratante que va a la noche también, antioxidante. ¡Re, re lindas! Las vamos a probar y después les cuento cómo me va. Y en la otra cajita tenemos... ¡Ay, qué lindo! Tenemos tres esmaltes, un fortalecedor y dos colores que van súper, súper bien para esta Navidad agradecida con Vio Green. Espero que si no los conocen los vayan a seguir y nos vemos en el próximo video del calendario de adviento. ¡Mua!